Sin duda una de las jóvenes más polémicas del espectáculo es Sofía Castro, hija del exitoso productor José Alberto Castro y de Angélica Rivera, quien antes de fungir como primera dama de México, gracias a esto miles de críticas ronda su nombre. De acuerdo a Ola, Sofía Castro ha tenido sobre sí la gran carga que implica la constante atención no sólo de los fans de sus padres, sino también la de los medios por lo que siempre ha estado expuesta a constantes críticas. Pero lejos de verse afectada por las críticas a su persona, la hija de Angélica Rivera ha aprendido a lidiar con estas situaciones y salir triunfante, y ella misma ha revelado cómo lo logra. Mediante su cuenta de Instagram, Sofía realizó una dinámica con sus seguidores para responderles algunas preguntas sobre diversos temas de su vida personal, ¿cómo le haces para que no te afecte lo que dicen los demás? Siempre he admirado tu valentía, dice una de los cuestionamientos que le hicieron a la famosa, el cual ella no dudó en responder de la manera más sincera, increíble. Conductor de noticiero narra avance de película como hecho real Sofía Castro también fue cuestionada respecto a su carrera profesional y fue justamente en este aspecto que hizo una reveladora confesión, actriz con la que te gustaría actuar, se lee en otra de sus stories, a la que la joven respondió sin reparos, con la gaviota, escribió en clara alusión a su madre. Y es que para esta joven su familia siempre ha sido lo más importante. ¿Cuáles son las mejores cosas que te han pasado en tu vida? Cuestionó otro seguidor, a lo que Castro contestó, mi familia, otro de los aspectos sobre Sofía que causaron interés entre los seguidores de Sofía Castro es su papel, como hija de la esposa del presidente de México, tema del que ya ha hablado anteriormente sin ninguna razón. Reserva, AUC.